Bueno, bueno chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien desde hoy, aquí Doberman en Everwing. Una pequeña guía que nadie quiere. Aún así la voy a poner porque hay muchas personas que necesitan una pequeña guía sobre esto. ¿Cómo funcionan las clan raids? ¿Cómo funcionan las raids? ¿Y cómo funcionan jugar con compañeros? Bien, vamos a explicarlo lo más rápido y fácil posible, así es que pongan atención. En serio, pongan atención. Puede ser un poquito tedioso y esto va a parecer una clase. ¿Listo? Bien, deja la música de Green Day, quita el Facebook, quita Twitter, todo. Cierra el Minecraft. Quiero que pongas 100% atención en este tutorial. Muchas gracias. Bien, como puedes ver en la parte superior izquierda, siempre va a haber un jefe o un portal morado. Si le das clic nos desbloqueará un jefe. Según el jefe puede tener nivel 1 a nivel 10, mientras más sea el nivel, más difícil será el jefe. Sobre él podemos encontrar cuánto tiempo nos queda para vencer ese jefe. Si nosotros matamos a un jefe de nivel 1 y aún nos queda mucho tiempo, nos desbloqueará un jefe de nivel 2. Según el jefe nos dará una bonificación de cofres, que los podemos encontrar aquí. Desde nivel 1 a nivel 4 podemos encontrar cofres desde madera hasta oro. Después de nivel 5 nos empezaron a dar cofres de platino, hasta nivel 10 cofres de asien. Puedes ver las probabilidades dentro de tu propio tipo de juego. Recuerda que si atacas jefes nada más de poco nivel, no te darán nunca un premio considerable. Aún así sirven para la gente que va comenzando. No te estés presionando. Si eres un jugador que aún no tiene cierto nivel, dragones nivel 10 o simplemente un personaje bueno de nivel 50, no tienes por qué estarte matando por un cofre asien. Intenta primero con los de tu nivel y ya que tengas dragones buenos, puedes continuar con los demás jefes que son más poderosos. Bien. No presionarse es la clave. Ahora expliquemos un poco el panel. Tenemos una barra de energía, por decirlo de alguna manera, que nos obtendrán 7 daño o 7 intentos, por decir de alguna manera. 7 daño por dañar, ¿no? Creo que lo dije mal. Como sea. Tendremos 7 intentos y cada intento de rayitos se llenará cada 5 minutos. Aquí podremos ver. Listo. Nos dio otro rayo y ahora tenemos otros 5 minutos para esperar. También podemos comprar rayos en la tienda de energía. Lo cual no recomiendo, pero si estás desesperado igual es tu dinero. Los rayos también los podemos encontrar dentro de las runes normales. Que es una rune normal, cuando le das clic aquí, puedes vencer jefes y estos te soltarán un rayo. Si vences al general también te puede soltar un rayo. El general es el monstruo que siempre te está estorbando, que se mueve en la pantalla. Tiene mucha vida y es muy molesto. Siguiente. Podemos encontrar el nivel aquí, en caso de que no lo hayan visto. Y la rareza del jefe. Según la rareza del jefe, puede hacer habilidades especiales. En este caso es raro por 2, por lo cual este jefe podría tener compañeros o podría lanzar bolas de fuego que pasan ocasionalmente. En nuestro caso este jefe lanza bolas de fuego. Las bolas de fuego son esas que no se pueden destruir a menos que tengas bombas. Bombas explosivas, obviamente. No mínimo que bombas que no exploten. O tengas alguna habilidad especial para destruir estas bolas. Siguiente. La debilidad del jefe la podemos encontrar aquí. ¿Qué es la debilidad? Es lo que más daño le hace. En nuestro caso tenemos dos dragones de tipo agua. ¿Sí? Aquí tenemos el nivel. Yo me puedo llevar este porque tiene una habilidad especial de disparo potente. Que vendría siendo un daño explosivo. El daño explosivo elimina las bolas de fuego y los ataques del jefe. Puede funcionar también con otros jefes como la bruja. También como el Dr. Tormecanian o cualquier tipo de jefe que dispare. Incluso hasta con el que sea puede funcionar. Excepto con Fluffy porque Fluffy no dispara. Aún así hace mucho daño y tiene este daño explosivo que elimina los ataques enemigos. También elimina bolas de fuego y otro tipo de proyectiles. En nuestro caso podemos llevar a alguien que nos dé Caléndulas. Es muy importante el momento de un ataque. Ya con los raids de alto nivel puedes llevarte esto de las Caléndulas. Que son algunos jefes, algunos dragones jefes épicos, legendarios, de incursión o lo que sea. También hay míticos pero meh. En nuestro caso este nuestro jefazo genera Caléndulas. El cual cada Caléndula nos da 50% más de daño. Las Caléndulas son unas cosas que te hacen brillar. Mientras tengas el brillo puedes hacer más daño. Este daño se puede maximizar. Pero solamente por tiempo si tienes un dragón que te aumente la duración de los ítems. No se suma si tienes dos dragones de Caléndulas. Que significa que no podrás hacer 100% de daño. No, solamente será 50% aun cuando hayas agarrado dos Caléndulas. Siguiente. Las Caléndulas son muy buenas para utilizar el rayo plasma gigante que podemos lanzar. Eso te lo dan ya a nivel alto. Siguiente. Aquí podemos ver cuánto daño le hemos hecho. Y cuánto daño proporcional le hemos hecho. El primero es todo el daño que le hicimos. Y esto es el total en porcentaje. Después de que le hayamos hecho suficiente daño. Podrás encontrar este pequeño evento o gente con este icono que podrá aparecer aquí. Las personas que le hayan hecho más daño en total, en la barra roja esta, obtendrán un cofre gratis. Además, si tú hiciste un récord de daño mayor a los demás, por ejemplo un millón de daño, y tú hicieron 800 mil, te darán otro cofre extra. La barra de daño que podemos encontrar aquí abajo es el porcentaje que vamos a ir jalando, por decirlo de alguna manera, para conseguir nuestros premios. Recuerda que tendrás que utilizar varios intentos para llenarlos. El primer cofre ocupamos bien poquito y el último cofre viene siendo un poco más retador. Aún así, te darás tiempo, tendrás rayos, no te preocupes. Tendrás tiempo para pelear contra los jefes. No te presiones. Si no tienes idea de cómo funcionan los cofres, como te digo de nuevo, aquí en la I, que aparece aquí en este lugar, o dándole clic a este panel del evento, te podrá llevar a lo que te puede dar según el tipo de cofre. Siguiente, y más importante, cómo me uno a un clan, cómo hago un clan, cómo peleo con amigos, etc. Como podrás ver cuando te envías a una run, puedes incluso lograr romper récords para ganar cofrecitos. Hablemos de los clanes. Si nosotros nos vamos a marcador, que está aquí, podemos encontrar personas que hayan jugado esta semana con nosotros. Si no hay gente que no ha jugado con nosotros, no aparecerá en esta lista. También tenemos un récord de historia para ver quiénes son las personas que han tenido mayor interacción con nosotros y cuál es el récord de cada persona. Además, tenemos los clanes, que vendrán siendo los grupos. Podemos unirnos a cualquier grupo que encontremos en Facebook. Hay demasiados grupos, así es que ustedes deberán, incluso puedes pelear con otra persona. Si una persona está jugando, tú quieres ayudarlo a pelear con un monstruo, simplemente, por ejemplo, vamos a tomar a nuestro compañero Beto, que está aquí. Beto, aquí está, miren, pueden ver a Beto. Le vamos a dar clic a unirse. Y nos dirá, ¿quieres jugar con él? Sí. Empezaste a jugar con Beto. Ok. Como podemos ver, nuestro jefe acaba de desaparecer. ¿Por qué pasó esto? Porque estamos jugando con otra persona. Si tú estabas peleando contra un monstruo y cambias de jugador, el monstruo desaparecerá. Eso no significa que el monstruo se haya ido o haya escapado. Significa que debes volver aquí y buscar el lugar donde estabas luchando para volver a encontrar ese monstruo. Si damos clic aquí, podemos encontrar el monstruo con el que Beto está peleando. Un jefe de nivel 4. Bien. Como podemos ver, Beto no ha atacado a la bruja, pero si nosotros empezamos a hacerle daño a la bruja, lo que vendría siendo es que a él le mandaran una notificación de que estamos luchando. Entre dos personas se puede pelear contra un monstruo, pero es más recomendable hacerlo con clanes, porque todo mundo puede atacar al mismo tiempo y hacerle daño increíble en un solo momento. Les recomiendo que se unan a un clan confiable o un clan que mantenga los niveles bajos, ya que hay muchos clanes competitivos donde siempre hay jefes de nivel 10 y es muy difícil sacar premios. Este cambió la debilidad, para que vean, ahora es debilidad a la luz. Y aquí podemos ver la cantidad de los cofres que nos da. Sigue siendo el mismo evento. Aquí va otro tipo de cosas. Vamos a cambiar el gesto por un momento. Primero, vamos a cerrar esto. Y aquí dice cosas. Vamos a irnos a otro grupo. A ver, vamos a irnos a otro grupo. Nosotros estamos jugando con Heldor Riders, que es mi grupo clan aquí de competitivo. Pero nos vamos a ir, por ejemplo, a otro grupo de este de aquí. Aquí están luchando contra un clan de... Bueno, están luchando un clan, perdón. Si le damos clic, dice 94% para luchar contra la bruja. Le damos clic y nos mandará a otro lugar. Así es como te unes a los grupos y interconectas esto de los clanes y los grupos, o marcadores. Ahora comenzamos a jugar con otro grupo. Si le damos clic, también podemos encontrar un jefe de nivel 10, lo cual diría, sácale la vuelta. No estés loco. Pero pues ya depende de ti. Como pueden ver, alguien le ha estado haciendo mucho daño, pero ni siquiera esa persona logró completar el daño que necesitaba. Por lo cual no aparecerá en el marcador. Aún así, podemos atacar nosotros también y hacer más daño y combinar nuestro daño para llegar hasta cero. Aquí pueden ver que nuestro cofre especial es el último, parece que el último rango. ¿Sí? Cofre es asiento. Aquí podemos ver que como es nivel 10 y es un ultra raro, el cofre venía siendo asiento. ¿Cómo se crea un clan, gente? Simplemente debes hacer un grupo de Facebook. Debes hacer un grupo de Facebook. Y ya que lo hagas, ya que hagas tu grupo de Facebook, vas a jugar con marcador y puedes jugar con los grupos que tengas. Ejemplo, nosotros queremos crear nuestro propio clan y le vamos a poner las chuletas de Nuevo León. Y ya que tengas las chuletas de Nuevo León, cuando te pide jugar con alguien, en nuestro caso, aquí, a añadir amigo, lo único que tenemos que hacer es darle clic a este panel. Esto no es, yo le pedí que añadir amigo, pero me... Bueno. La cosa, gente, es que esto de añadir amigo funcionaba diferente antes, pero sigue siendo la misma cosa. Lo que debes hacer simplemente es buscar un grupo de Everwing que ya esté, pues, hecho de alguna manera y unirte. No, no es necesario que hagas un clan realmente, sino unirte a uno sería la mejor opción. Dado que es muy difícil administrar un grupo de raid porque muchas personas hablan al mismo tiempo, las notificaciones siempre están sonando y, pues, es muy molesto. Te recomendaría unirte a dos grupos de raid, que vendría siendo algo normal, donde puedas luchar en dos grupos, además poder pelear por tu cuenta. Recuerda que los grupos de clanes son muy estrictos a la hora de las reglas, es que mantente informado de cuáles son las reglas de tu grupo local para que no estigas problemas, ¿no? Y, pues, nada, gente, creo que eso sería todo. Cualquier duda sobre los clanes me pueden dejar los comentarios ahí y yo con gusto les hago otra guía. Soy Togerman y nos vemos cuando me den ganas de subir video. Saludos a todos. Saludos a todos.